hola viajantes buenos días bueno está madrid hoy lluvioso pero bueno vamos a aprovechar para enseñaros hoy la el monumento a manolete que hay aquí en bueno está justo al lado de la parada de metro de torres torre arias la línea 5 estamos como a seis paradas de las ventas de la plaza de toros entonces cuando os hice el vídeo para el 75 aniversario de manolete que os dejaré el link al final del vídeo y en la caja de descripción para que veáis los dos vídeos si no los habéis visto no me dio tiempo a venir aquí pero bueno le hacemos un vídeo aparte separado entonces aquí le veis esto se inauguró en 1997 para conmemorar el 50 aniversario de su muerte en linares es del escultor luis sanguino que además era discípulo de federico colau valera entonces bueno veis aquí que pone en homenaje a manuel rodríguez manolete en conmemoración del 50 aniversario de su muerte 1947-1997 en madrid diciembre del 97 se inauguró con él entonces aquí lo veis este hombre además el que el escultor quiero decir hizo también los monumentos de algillo y antonio bienvenida que hay en en las ventas y perdonad creo que ha caído una gota en él en la cama sí un momentito ahora perdón bueno pues ahí le veis ahí arriba ya sabéis vestido de torero por supuesto con el rabo y las orejas en las manos y aquí veis es aquí que lleva en el suelo a sus pies un sombrero cordobés y un sombrero mexicano cordobés porque era de córdoba sabéis además que es el cuarto califa del toreo y mexicano porque el sombrero mexicano porque él amaba méxico méxico le amaba a él sabéis que le le inauguraron una plaza monumental 50.000 personas para para ir a verle torear además el primer torero español que cortó una oreja allí en en esa plaza es que la escultura súper bonita ya os digo se inauguró para el 50 aniversario de su de su muerte en linares por aquí está muy bien hecha la verdad que es muy muy bonita ya lo habéis vestido sabéis que él siempre se ve se vestía con colores claros voy a intentar poner un poquito el zoom para que le veáis la cara a ver si le enfoco yo bien a la cara ahí se le ve y creo que sí me voy a poner un poquito más para acá creo que estoy un poco a contraluz pero yo creo que se le ve no lo veis ahí arriba a ver si me puedo acercar un poquito más pero es que yo creo que da la luz ahora aquí se le ve un poco más a ver si me pongo de perfil perdonad que tiemble ahora un poco la cámara con el móvil pues es más difícil pero veis están marcadas hasta las cicatrices en la cara sabéis que tenía dos una en cada lado de la la cara pues ahí está manolete es una estatua la verdad que muy bonita y que no puedo quitar el zumo aquí lo tenéis bueno pues ya veis que este es el momento ya os digo que os dejaré en el al final del vídeo los links y en la caja de descripción también para que podáis ver los dos vídeos son vídeos muy largos sobre sobre manolete sus monumentos bueno un montón de cosas que podréis ver este no me dio tiempo ya os digo pero bueno lo tenéis aquí en un vídeo aparte así que espero que os haya gustado desde aquí desde madrid desde el lluvioso madrid donde a que puedo estar en madrid se pone a llover pero bueno en fin que vamos a ver aquí tenemos a manuel laureano rodríguez sánchez manolete y espero que os haya gustado el vídeo así que hasta la próxima y un saludo